...una costumbre argentina muy mala. El primero pasa, el segundo no. Y dos personas en una moto detrás. Y el tren que puede venir, y que va a venir de la izquierda. ¿Esto es verdad? ¿Esto sucede? Pero esto es todo verdad. Y el auto que no avanza. Y no avanza. Entonces muy amablemente se baja. Y logra... Dios mío. Zafar el auto y zafar el mismo. Y sí. Y el tren no alcanzaba a frenar, ¿eh? No alcanzaba a frenar el tren. El tren no alcanzaba a frenar. Le dio tiempo al pibe que pudiera empujar y salir. Sí, y a volver hacia atrás, además, ¿no? A volver a cruzar la vía. Sí. Increíble la situación. Pero la verdad que el chico de remera negra... Y claro, y sí. Claro, claro, claro. La verdad que si él no hubiera intervenido, la camioneta era arrollada por el tren. Y sí. La sensación de su hombre. A ver, pongamos de vuelta todo. Es muy impresionante. Extraordinario, realmente. Extraordinario, realmente. Vos sabés qué dicen, y esto, no sé dónde lo escuché el otro día, el doc nos puede dar una mano acá. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo estás? Que uno, a veces, en circunstancias extremas, aparece fuerza que uno no tiene en cuenta... Porque el auto, ¿viste cómo corre la camioneta? Como si fuera el cartón. Porque además se supone que fuera solo, sí. Ahora, todo tiene que ver con la costumbre de cruzar con las barreras bajas, ¿eh? Esto no se debe hacer. Y sí, ha habido accidentes tremendos por estas cuestiones. Evidentemente, él ve que viene el tren de la izquierda. Miren al chico de remera negra. Ahí baja de la moto. Y llega a hacerle una seña al... Es parecido a nuestro productor Bonafon, ¿no? Sí. Parece físicamente. Sí, sí. Sí. Ahora, fíjate vos cómo somos las personas y cómo reaccionamos. El chico de la moto, primero que se queda paralizado sobre la moto. Es que es una situación... No, ya sé, a lo único que atiene es a retroceder y el gordito, digamos... El compañero tiene el... El compañero, pega el salto, se decide porque además... Mirá, ahí se da cuenta. Tarda en darse cuenta de lo que logró. Claro, lo que acaba de pasar. Se acerca otra gente. Miran, claro, miran a ver si pasó algo. Sí, el tren pasó y la camioneta que no debió haber cruzado con la barrera baja, también. El tren venía clavando los frenos como... Y habrá visto... Ahora no llegaba el tren a frenar, como decís vos. Y además con el tiempo justo, ¿no? Porque él llega justo a volver a cruzar la vía y unos segundos antes hubiera sido una tragedia. Impresionante, realmente. No hay que cruzar con las barreras bajas. ¿Quién será este chico, no? ¿Quién será este chico? Ahora es el héroe. Ahí está. Contento con lo que logró. Bueno. Claro. Bueno. Bueno. Doctor. ¿Qué tal? Tema, composición, la uva. Tema, composición, la uva. He venido a denistificar que hay que tomar vino porque el vino es el que tiene las propiedades de la uva. De la uva trae... pharmacy, anxiety. Tomás. Pues, el vino es el regardez.